Y ya lo veis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo estoy genial, muchísimas gracias por preguntar Y bueno, estoy regrabando este vídeo por segunda vez hoy, ya que lo grabé esta mañana sobre las 7 y media Y lo grabé casi susurrando, ahora ya lo estaba editando para subirlo al canal y digo, esto es Basofia de la buena Así que vamos a descartarlo y lo vuelvo a grabar Espero que no se me olvide nada, porque suele pasar esto de los déjà vus Que cuando vuelves a regrabar algo que ya has dicho, no sabes si realmente lo dijiste, si está en tu cabeza Si te falta algo por decir, pero bueno, intentaré explicarme lo mejor posible Ya que es un tema bastante importante, como habéis visto en el título del vídeo Voy a tocar un tema bastante sensible para muchos Pero bueno, al menos ahora lo puedo hacer hablando normalmente De fondo vais a tener unas partiditas de Skyward y al final un poco de vuelo a que sea y de corrido Pues para ser bulto en el vídeo y poder hablar largo y tendido Deciros todo lo que os quiero decir y comentar y sé que me lío un montón en la presentación Pero bueno, vamos al granocera que me cuesta meterme en faena A ver gente, quiero hablaros sobre mí Sobre Minecraft y sobre la comunidad de PvP Todo el mundo sabe, vamos a remontarnos unos años atrás Que yo en el pasado ayudé mucho, no solo yo Pero bueno, yo fui parte de esa ayuda, de ese crecimiento exponencial que tuvo Minecraft PvP Porque, os guste o no, yo tenía mucha repercusión De hecho era el que más tenía de la comunidad por ese entonces Ya que me veían más de 10.000 personas en directo, lo sabéis, a veces incluso 15.000 Y bueno, nunca ha sido el mejor de los jugadores La verdad es que siempre he estado en un listón bastante normalillo Normalucho tirando abajo, bueno, casual, un jugador casual, vamos a dejarlo ahí Pero he ayudado a que el nivel en la comunidad crezca Porque he ayudado a que muchísima más gente lo conozca Compita, se pique y quiera ser el mejor dentro de este juego Entonces, ¿qué pasa? Que eso llegó un momento en el que me convertí en una persona muy tóxica y competitiva Porque aprendí, o mejor dicho, me malacostumbré a camuflar mis errores En vez de admitir que el que tenía enfrente era mejor, lo estaba haciendo mejor O que quizás yo había fallado Pues prefería siempre poner una excusa, inventarme cualquier cosa O en el momento enfadarme y tener reacciones que no son propias de nadie De nadie porque yo a día de hoy valoro un videojuego como lo que es Un videojuego es para divertirte, para entretenerte, para desestresarte Para sacarte una sonrisa y sobre todo para evadirte de la puta realidad Estamos pidiendo ahora mismo, gracias, gracias, no, por desgracia El COVID-19 y esto nos tiene a todos metidos en casa Con lo cual, más que nunca necesitamos contenido que entretenga Necesitamos evadirnos de nuestra casa, de nuestros problemas Ya que nuestro cuerpo no puede salir, que al menos nuestra mente pueda volar Y es lo que yo trato de fomentar Yo ya no quiero que se me recuerde como aquella persona tóxica Que ayudó a joder la comunidad Porque, claro, siempre se nos recuerda por lo malo Siempre lo he dicho Y parafraseando a Alex el Capo Te pueden dar mil abrazos y una bofetada Que al final de la noche solo te acuerdas de la bofetada De los mil abrazos, ni te acuerdas Pues lo mismo pasa aquí Puedo haber hecho mil cosas buenas por mil personas Porque os aseguro que he ayudado a tantísimos youtubers Y no youtubers a intentarlo A crecer con hosteos, con viewers, con videos Participando en entrevistas Participando, poniéndoles tweets De mil maneras en Discord Ayudándoles con los canales Cómo editar, cómo no sé qué Y al final Siempre se me recuerda cuando cometo un fallo Pero bueno, supongo que es como a todos Así que yo no juzgo a nadie Porque no me gusta que me juzguen a mí Y a esto vengo que Ayer en el directo de ayer Ya vi ya un poquito ya de mierda Ya vi un poquito de gente ardida Y de problemas por el PvP y tal Y yo no quiero entrar ahí De verdad No quiero entrar en ninguna polémica con nadie Porque yo no me he metido con nadie Y como veis en mi streaming Solo hablo de mí De Hipo, de Exi De los que estamos en el streaming Y de nadie más Porque no quiero salseo No quiero problemas No quiero polémicas Pero siempre se empeñan en meterme En medio de todo Porque como estaban acostumbrados Aunque yo antes siempre he entrado al trap Porque si me insultaban por Twitter Me defendía Si me insultaban por YouTube Me defendía Si hacían un vídeo hablando de mí Me defendía Eso ya no va a pasar No va a pasar Porque no lo quiero Yo quiero una comunidad sana Quiero que al menos Los que me ven a mí Vengan a divertirse A pasar un buen rato Porque yo también tengo muchos problemas Yo desde noviembre ¿Vale? Llevo viviendo una racha De... De... De ansiedad Depresión No depresión Pero ataque de ansiedad De estar pasándolo mal Y... Y desde noviembre O sea, mucho antes de la cuarentena Muchísimos problemas personales Mi vida se derrumbó totalmente Y encima ahora tengo un familiar Muy... Muy querido Y muy cercano en el hospital ¿Vale? Ingresado Y... Y necesito esto ¿Vale? Necesito meterme en mis directos Saber Que voy a leer el chat Y no va a haber... Bueno, sí Siempre habrá algún tontito de turno Pero bueno Ese Y que la gente ignore a ese tontito de turno Y pase de él Yo no quiero A gente tóxica a mi alrededor No quiero a gente que saque lo peor de mí Que me enfade Que me ponga mal Eso lo evito a toda costa Por eso hay a muchas personas A las que estoy evitando Una vez vuelto a YouTube Sabéis que me he ido muchas veces Y el verdadero motivo por el que me he ido Es porque Siempre que vuelvo Me pasa lo mismo Vuelvo De repente Muchísima gente Que ni me acordaba que existía Viene Y pega a tirarme mierda O pega a meterse a mis UHC O a mis Skyward O a mi directo O a todo lo que hago Me tiran la conexión Bullying por Twitter Bromas que ya están pasadas de moda Etc Etc Y yo Soy el streamer Y vosotros venís a verme Pero yo también necesito Que el feedback sea igual Que lo que yo doy Si yo estoy dando sonrisas Si yo estoy dando entretenimiento Si yo estoy dando diversión Necesito que me deis lo mismo Yo ayer por un momento Durante el torneo de Skyward Perdí los nervios Perdí los nervios Porque llego a un punto En el que Digo ¿Qué le pasa a mi chat? Este no es mi chat De esta semana ¿Dónde está mi gente? La que viene a divertirse Le da igual si me matan O si me equivoco Si no veo una espada de diamante En el inventario Llevo jugando a Minecraft De nuevo una semana Lleva sin jugar un año ¿Qué esperáis? O sea Yo no sé el nivel Que tendréis vosotros Después de un año Sin jugar a un juego Pero yo he perdido mucho Y encima No sé si os pensáis Que yo era Versailles O algo así por el estilo Pero yo era resto en Canarias Jugador casual Que solo ganó un Baslayo Un Baslayo encarreado por Marky Que no ganó ningún élite Que no ganó ningún mundial Y que yo venía a entretener Y aún así Sin ganar Baslayo Sin ganar élite Era el que más gente Tenía detrás Por algo sería Y eso es lo que yo Quiero retomar Con lo cual Por favor Os voy a pedir A todos mis Os voy a llamar seguidores Pero amigos Conocidos Familia Y sí Y cuid el canal Que no entréis en salseos por mí Que no discutáis por mí En Twitter Que no me defendáis En ningún sitio Que intentéis nombrarme Lo menos posible En otros canales Que venir a disfrutar Todas las tardes Como siempre A las seis y media O las siete y media Según cuando me despierte Hora Canaria De mi directo Vamos a evadirnos En mi directo De la realidad Que yo creo que soy capaz De hacer que paséis Al menos un buen rato No sé A veces según mi día Puedo daros quince minutos De puta diversión En un directo De dos horas Porque se me va la olla Y en esos quince minutos Pues resulta que Hay muchos momentos divertidos A veces son una hora Y a veces es todo el directo No lo sé Pero yo quiero ese feedback positivo Yo quiero Que como digo Mi comunidad sea sana Y perdona si me estoy repitiendo demasiado Pero Pero quiero que entendáis esto ¿Vale? Que yo también vengo aquí A evadirme de todos mis problemas Que yo también vengo a A divertirme Y que no quiero No quiero Que volver a caer En el mismo círculo vicioso Porque muchas veces me decís Manu No te vayas O no nos vayas a volver a dejar Es que depende de vosotros Y por eso digo Si los guis De las dos mil personas que me ven Mil novecientos son guis Y cien son haters Que le puedan a los haters Que cuando los vean ahí Hateando ¿Sabes? En vez de entrar Y seguirles el comentario Entrar al trapo Ignorarlos Silenciarlos Mutearlos Mandarlos a la mierda O O darme muchos ánimos En ese momento Y esto Últimamente se está poniendo Muy de moda Que lo están diciendo Todos los youtubers Y todos los streamers Que esperáis a que Alguien se vaya Para darles apoyo O a que alguien diga Oye que me retiro Oye que vendo el canal Oye que lo dejo Cuando Mientras está aquí O ahora que he vuelto Podéis aprovechar Para darme todo eso Entonces yo no os pido mucho ¿Sabes? Yo os pido Que si venís a verme Intentéis disfrutar conmigo Intentéis pasarlo bien Y si un día por lo que sea No lo estáis pasando bien Y no soy capaz de entreteneros Hay mil streamers más Hay mil youtubers más Yo no voy a A intentar Ni ser el mejor Ni el más fucking boss Yo voy a intentar Ser un jugador competitivo Porque siempre lo he sido Pero ya no somos niños Si me matan ¿Vale? O si pierdo O si tal Un gigi Una sonrisa Y aunque yo Me queme por dentro Tengo que aprender De mis fallos Es hora ya Vivimos en 2020 Llevo 7 años Cuando hasta el juego Decir Oye que me equivoqué ¿Por qué perdí? Porque no jugué bien Porque no me tiré la pot bien Porque no cañé bien Porque fallé el stress Porque el otro Me estaba Cliquea más rápido ¿Sabes? Analizar eso En vez de picarnos Y tal Porque al final Somos creadores De contenido No venimos a partir Teclado Y darle cabezazos A las pantallas Entonces yo Voy a evitar Como digo A gente que se ponga A chillar en directo A raguear A escupir mierda De otras personas Y que no sea capaz De pasarlo bien Jugando un videojuego Con lo cual gente Si os ha gustado Este video Decidme vuestra opinión En los comentarios Porque Me he liado Voy a retroceder Un poquito Quiero ayudar A volver a crecer A la comunidad Que justamente Ayer Me llegaron Es casualidad De la vida Comentarios De dos youtubers Diciéndome Hey Manu Muchas gracias Por lo que estás Haciendo por la comunidad Tío De verdad Porque la comunidad De minecraft PvP Estaba un poco Decaidilla Y gracias a tu directo Gracias a tus UHC Se están volviendo A animar la gente Aunque sepan Tear hacerme focus En mis UHC Pero se está volviendo A animar la peña Y queremos que la comunidad Vuelva a crecer Que vuelva a haber Esa competitividad Y que esos jugadores Buenos regresen Y volver a armar Esos eventos Que se armaban antes Élites mundiales O eventos De esa magnitud De esa categoría En donde no puedan Participar solo Los youtubers Sino los mejores jugadores Por una vez ¿Sabes? Y demostrar Que este juego Puede ser competitivo Y puede ser Que es muy complicado Pero bueno Se intentará La cuestión de todo Es eso Ayudarme a hacer Que la comunidad Crezca Pero que crezca bien Hostia Que si Que hay una parte Muy tóxica Muy flamerígena Muy Buah Pero yo lo voy a evitar Todo lo que pueda Con lo cual Si os ha gustado Este vídeo Dejar un buen like Espero vuestra opinión En los comentarios Para mí es muy importante Que me pongáis Exactamente Todo lo que opináis Sobre los temas Que hemos tocado Y nada más gente Si habéis llegado Hasta esta parte Del vídeo Para saber Quién se queda Hasta el final Y a quién le interesó Ponerme Como palabra secreta No lo sé Una frase Que lleve El Manu ¿Vale? Así yo saberé Si alguien pone Oye Manu es la verga Yo ya sé Que esa persona Llegó hasta el final Del vídeo Y así los otros No saben Porque si claro Ponemos Zapato O papanata Después la gente dice Es papanata Y aún sin ver el vídeo Como ven todos los comentarios Pues empiezan a poner Cosas con papanatas Pero Manu Manu se va a camuflar Ahí Y eso Si queréis Vídeo diario Porque estamos en cuarentena Y me da para hacer vídeo Para hacer directo Dejar un we like Que siempre se agradece Lo cual No sé si esta tarde Habrá directos Porque no me ha costado dormir Y son las 11 de la mañana Todavía tengo que editar el vídeo No prometo nada Pero bueno Eso Dejar un we like Que siempre se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Ah 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 Y antes de terminar En la primera línea de la descripción Tenéis Mi setup gaming Con un 75% de descuento No sé cuánto tiempo Estará así Pero bueno Tenéis mi teclado Mi ratón Y mi alfombrilla Un 75% de descuento Con el código Manu Por si le queréis Echar un vistacillo Y adiós Bueno gente Como ya acabó el vídeo Pero yo seguí jugando Un poco más de PvP Un par de minutos Pues os voy a comentar Aquí un poco Lo que viene siendo El PvP que me che Este tío Como estáis viendo Me estaba partiendo Todo el culo Y me estaba dando muy duro Y yo ya no sabía Por dónde meter la cabeza Porque la verdad Que parecía una bestia Me la estaba el tío Metiendo todo el rato Bajo tierra Y digo la quiero esconder Para que no me la reviente Pero resulta que al final Esto acaba en una cosa inesperada Y vosotros decís Manu le ganaste No hombre no ¿Cómo le voy a ganar? Pero no habéis visto Lo que me estaba dando O puede que sí No lo sé Si os quedáis lo veréis Y si no pues lo vais a perder Y voy a descargar música Y poneros aquí un mensajito ¿Sabéis? Y voy a poner en plan de Pues ahora os dejo Con un poco de Willowhc Así ya que eran Todas las partidas seguidas Pero lo he estado pensando Y digo Uff alta paja ¿no? Tener que descargarme Ahora música sin copyright Para luego subirlo a YouTube Y jugármela Y además Tener que estar editando el texto Y Que lo mato Que no me mata Que lo mato Que me mata Ah me dio corazón Chapulín colorado Y eso Y me daba pereza Y diréis Manu y por qué no cortaste el vídeo Pues Pues Hace muchas preguntas ¿no? O sea Encima 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 Que subo vídeo Que diréis Manu tú subiendo vídeo Y os diré Para que veáis Y Ahora ya no sé Qué más comentaros Y no me voy a poner En modo torneo Porque ya hay MDK Demasiado la voz En el torneo de Skyward Así que vamos a disfrutar De cómo fallo Dos lagas seguidas ¿Vale? De cómo se gostea Y un poco la chica O bueno O el chico Pero bueno Tiene skin de chica Así que la llamaremos Por chica Y Y la verdad es que Me estoy notando Que estoy un poquito Mal en PvP Tengo que mejorar Bastante Hoy he estado Bueno llevo Tres horas seguidas Jugando Skyward O así La verdad que Esta noche Si que me lo he pasado Bastante bien Estoy mejorando El tema de los puentes Mejorando A ver Todavía hago los puentes Como Como un jugador Que lleva dos horas Jugando a Minecraft Pero lo estoy intentando Que es lo importante Yo creo que En un par de semanitas Podría haber mejorado Aunque bueno Me interesa mejorar Para el sábado De esta semana Ya que tenemos Otro torneo de Skyward Aprovecho y lo comento aquí Porque como estoy hablando Por hablar Como si estuviera en un directo Porque sabéis que parezco una radio Porque nací youtuber Y me moriré youtuber Y esto me pasa En la vida real también No os creáis Yo estoy en una llamada De teléfono con alguien Con cualquier persona En la que sea Y de repente He pegado Y cuando llevo 15 minutos Hablando Digo Y tú no hablas No tengo nada que decir Te lo estás diciendo Tú Digo También es verdad Es que nací youtuber Este pobre hombre Este si que me dolió Un poco jugar contra él Porque No sé O me entró El Iron Manu Que llevo dentro Y el tipo Iba un poco lag A lo mejor También Hay que decirlo Este server No es que vaya muy fino Es de Irpin Ah no Que iba 5 de pin El tío Y Irpin 60 Madre mía Eso no lo había visto Es que claro Yo el cartelito de la derecha Mientras juego No lo miro Obviamente Estoy concentrado jugando Que os estaba comentando Porque al final Ves Derivo en un tema Me voy a otro Me piro a otro Y al final No sé ni lo que estoy diciendo Que pena Y no tener lavas Porque Lo hubiese hecho La mítica trampa Pero bueno Ahí no sé por qué No le estaba dando Parece que no le estaba pillando Las hitbox Tengo que ajustar un poco El kilaura Porque lo tengo Como demasiado reducido Para que no se noten los vídeos Y bueno Yo creo que con esto Es entretenido O entretubido ¿Entretenido? Sí Es que es entretenido Sí Vamos a dejarlo así Demasiado Vamos a ver Cómo termino de matar Al señor Tommy Tommy si estás viendo el vídeo Un besito guapo Me lo pasé muy bien Puvepeando Contra ti Y Adiós Vamos a ver